Hola, les saluda Leóni Herrera, relacionista pública de CERTV y la encargada del equipo de datos abiertos de CERTV Panamá. Mi experiencia en el proyecto de datos abiertos fue muy enriquecedora, ya que nos permitió poner a disposición de todos los panameños información relevante de lo que hacen los medios de comunicación del Estado, como lo son CERTV y nuestras emisoras Nacional FM y Crisol FM. Desde nuestra entidad logramos publicar nueve catálogos hasta el momento, que son costos de viajes al interior del país, pagos en concepto de viáticos al exterior del país, estructura y ejecución presupuestaria, inversiones, contrataciones públicas, planillas, programación emitida en nuestras emisoras Nacional FM y Crisol FM, la cantidad de horas de las distintas franjas de los programas de televisión y en marzo agregamos el noveno conjunto de datos, llamado Yo me informo Panamá, con la cantidad mensual de entrevistas del programa, que además incluye la fecha de emisión, nombre y cargo de los entrevistados, duración del programa por día, el tema tratado en cada entrevista y el link para que puedan acceder a ella, siempre totalizando la cantidad de horas mensuales. Esto nos pareció muy relevante porque son preguntas que siempre nos hace la ciudadanía durante la pandemia. Actualmente estamos trabajando en un décimo catálogo que queremos presentar en enero del 2021, con todos los programas de producción nacional emitidos en CERTV desde el 2009 hasta la actualidad. Logramos publicar nuestros datos con la orientación y asesoría del equipo del proyecto de datos abiertos de la AIG y el Banco Interamericano, con tres capacitaciones que nos dieron y con reuniones internas en CERTV con el Departamento de Informática. Además, también con la dirección de presupuesto, los departamentos de compras, contabilidad, programación, radio y recursos humanos que son los que me proporcionan la información que debo subir mensualmente. No fue fácil porque todos estamos muy ocupados y ellos deben pasarme la información puntualmente los cinco primeros días de cada mes para yo poder subirla a la web de datos abiertos. Pero trabajando responsablemente y en equipo, hemos logrado publicar hasta el mes de septiembre 61 conjuntos de datos que en Panamá y el mundo entero tienen disponibles en tres formatos PDF, Excel y CSV en la web de datos abiertos. Y después de fiestas patrias, subiré los archivos correspondientes al mes de octubre para llegar a los 70 conjuntos de datos publicados. Cabe mencionar que la primera experiencia que tuvimos como enlaces de datos abiertos fue certificarnos a nosotros mismos y a nuestra institución en el curso virtual de datos abiertos en el marco del proyecto Consultoría para la Parametrización, Carga, Difusión y Apropiación de los Datos Abiertos de Gobierno para las entidades nacionales en Panamá, y en la cual CERTV logró certificar a 11 colaboradores de distintas direcciones administrativas, tales como comunicación, ventas y recursos humanos. Así es que invitamos a todas las instituciones del Estado a publicar sus datos para tener un Panamá más transparente. Y aprovecho también para hacerle la invitación a todos los panameños a usar los datos publicados en la web www.datosabiertos.gob.pa